Música Para que lo mire usted, que barbaridad, yo bailo con mi placa bonita sin descansar Para que lo mire usted, que barbaridad, yo bailo con mi placa bonita sin descansar Saca ya tu saboneta, no la vayas a soltar, que yo con mi placa bonita, en el tiempo para descansar Saca ya tu saboneta, no la vayas a soltar, que yo con mi placa bonita, en el tiempo para descansar Música Para que lo mire usted, que barbaridad, yo bailo con mi placa bonita sin descansar Para que lo mire usted, que barbaridad, yo bailo con mi placa bonita sin descansar Saca ya tu saboneta, no la vayas a soltar, que yo con mi placa bonita, en el tiempo para descansar Saca ya tu saboneta, no la vayas a soltar, que yo con mi placa bonita, en el tiempo para descansar Báilame el placa bonita, bailame el placa bonita, que yo me pongo a vacilar con mi saboneta ¡Bailame, baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila medio preto En esa casa de techito colorado es donde vive mi adorada De aquí la veo paradita en la vereda esperándome cambiada Mi corazón está latindo emocionado y me apuro por llegar Para poder en su boquita dar un beso y llevármela a bailar Para poder en su boquita dar un beso y llevármela a bailar Bailaremos cumbia, conmigo también todas las parejas Para tenerlo bien, bailaremos cumbia, conmigo también todas las parejas Para tenerlo bien Cuando termine de tocar el cuartetazo le convidare a mi amada Unas cervezas, ampullito y mortadela pa' tenerla agasajada Y ya con esto con la barriguita llena volveremos al compás De techorito suavecito y medio rengo que es muy fácil de cantar De techorito suavecito y medio rengo que es muy fácil de cantar Bailaremos cumbia, conmigo también todas las parejas 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 Corridos también todas las parejas, ¡Arraten los hielos! Bailaremos cumbia, Corridos también todas las parejas, ¡Arraten los hielos! Bailaremos cumbia, Tu vives en verano y yo vivo en invierno, Pa' mí tú eres el cielo y yo vivo en un infierno, Eres la jardinera de un jardín fresco y sano, Y yo el rosa al marchito que no toco tu mano, Eres la princesita de aquel bosque encantado, Y yo el príncipe errante que siempre te ha soñado, Eres la princesita de aquel bosque encantado, Y yo el príncipe errante que siempre te ha soñado, ¡Ay! ¡Ay, no más! Tú eres la nube blanca, Yo soy la nube negra, Eres el sol brillante, Yo noche sin estrella, Eres la mariposa que tiene mil colores, Y yo el príncipe errante que busca tus amores, Yo soy la flor de invierno, Tu flor de primavera, Yo soy el que te canto para que tú me quieras, Yo soy la flor de invierno, Tu flor de primavera, Yo soy el que te canto para que tú me quieras, ¡Ay, no más! Tú eres la nube blanca, Yo soy la nube negra, Eres el sol brillante, Yo noche sin estrella, Yo soy la flor de invierno, Tu flor de primavera, Yo soy el que te canto para que tú me quieras, ¡Gózalo! ¡A Planeta Rica! ¡Güepa, hey! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡A la llave! Me llaman, me llaman el montañero, Cultivo la tierra donde nace el sol, Manantial, manantial de aguas azules, Vivo en delicia, es un pueblo luchador, Cuando veo salir la bella aurora, Saco mi vaca que tengo en el corral, Cuando el pollino enamora a la pollina, Y mi mujer le echa maiza a la gallina, Me sigo mi caballo y me voy a parrandear, Vestido, vestido de ropa blanca, Y en mi cuello, y en mi cuello un pañelón, Y me decían todas las montañeras, Ahí va Gabriel Romero, Tocando su acordeón, Y me decían todas las montañeras, Ahí va Gabriel Romero, Tocando su acordeón, Me llaman, me llaman el montañero, Cultivo la tierra donde nace el sol Manantial, manantial de aguas azules Vivo en delicias un pueblo luchador Cuando veo salir la bella aurora Saco mi vaca que tengo en el corral Cuando el pollino enamora la pollina Y mi mujer la echa maiza a la gallina Encillo mi caballo y me voy a parrandear Vestido, vestido de ropa blanca Y mi cuello, y en mi cuello un pañuelo Y me decían todas las montañeras Ahí va Gabriel Romero tocando su acordeón Y me decían todas las montañeras Ahí va Gabriel Romero tocando su acordeón ¡Ay, mamita! ¡No me amas hice! Y me decían todas las montañeras Ahí va Gabriel Romero tocando su acordeón ¡Cómo! Y me decían todas las montañeras Ahí va Gabriel Romero tocando su acordeón ¡No me amas hice! ¡No me amas hice! ¡No me amas hice! ¡No me amas ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Yo vi carpar a María, María la del pelo rubio En un barcode de turbo, me acompañaba un galante Dice que era una mentira, pero me ha dado ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Se fue sin decirme adiós, y darte una despedida Se perdió la barquilla, allá en el inmenso mar Contando melancolía, en el mar de la sandía ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Si la ven, le dicen que la quiero, que nunca la puedo olvidar ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? En aquel marco anclado en la bahía, ahí se va, se va la novia mía ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Su nombre era María, llevaba boina azul, y en su pecho cortaba una truco ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Por eso le dicen, por eso la llaman, María la perdida María del Alba 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 ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Yo vito al pala amarilla, mariana del pelo rubio, que mira que curio ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? ¿Qué rumbo mami? ¿Qué rumbo llevará? Que galante, que galante la corteará ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Se va, se va pa' Puerto Rico, allá yo la puedo encontrar ¿Dónde irá a parar? ¿Qué rumbo llevará? Que se quede, que se quede en Venezuela, que se quede en Panamá ¡Qué rumbo llevará! Que triste es la vida cuando uno es pobre Todo se olvida Se supera en la vida Se supera en la vida Así pasa el tiempo sin saber qué hacer Se supera en la vida Se supera en la vida Así pasa el tiempo sin saber qué hacer Carcel de mi pueblo Muchas veces morí ¿Cuántas de mis mañas? Allí las pagas Allí las pagué Pagabundo he sido Ya mucho he sufrido No quiero volver Pagabundo he sido Ya mucho he sufrido Y no quiero volver Y no quiero volver No quiero volver Se supera en la vida Se supera en la vida Se supera en la vida Se supera en la vida, así pasa el tiempo sin saber qué hacer Cárcel de mi pueblo, muchas veces fue Cuántas de mis mañas, allí las paré Vagabundo he sido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Vagabundo he sido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Cárcel de mi pueblo, muchas veces fue Cuántas de mis mañas, allí las paré Vagabundo he sido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Ay, Vagabundo he sido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Vagabundo he sido, ya mucho he sufrido y no quiero volver Cuando yo me encuentro solo, porque me agobia un dolor Cuando yo me encuentro solo, porque me agobia un dolor Entonces cuando yo añoro, un sabroso parrandón Entonces cuando yo añoro, un sabroso parrandón Que bonito es parrandear, como lo hacemos aquí Nadie deja de cantar, un verso que dice así Nadie deja de cantar, un verso que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando 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 Y amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Y amanecemos parrandeando A mi bonita región, yo no la olvido jamás A mi bonita región, yo no la olvido jamás Cuando escucho un acordeón, entonces la quiero más Cuando escucho un acordeón, entonces la quiero más En mi linda tierra amada, si hacemos un parrandón En mi linda tierra amada, si hacemos un parrandón Todos en la madrugada, todos en la madrugada Todos en la madrugada, gritamos con emoción Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos barrateando Música Iba andando por los montes Por llanos y pranos y todo lugar La buena aventura leyendo en las manos que encuentra al pasar Y llena de gracia infinita aquella gitana la vio decorar Te dice el mañana llorando y riendo con este cantar Música Yo soy la gitana que se adivina Las penas más hondas, las penas más negras que te hacen llorar Música Yo soy la congoja de tu corazón Sabiendo las mías dolieres y triste congoja de amor Música Y mientras que así predice se aleja llorando camino del sur Música La luna al ponerse la vio caminando perderse en lo azul Música Y de las sombras lejanas como una plegaria se oye llegar Música La dulce y tierna vocecita triste con este cantar Música Yo soy la gitana que se adivina Música La pena de todos aquellos que sufren de un hondo pesar Música Yo soy la congoja de tu corazón Música Sabiendo las mías dolieres y triste congoja de amor Música Amantiborear, 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 amantiborear Música Música El baile de los machívoros ya se va a empezar Y como yo soy un machívoro chévere Tengo mi manchívoro chévere Tengo mi manchívoro que es legal El baile de los manchívoros ya se va a empezar Y como yo soy un manchívoro chévere Tengo mi manchívoro que es legal Música Vamos a manchiborear A manchiborear, a manchiborear A manchiborear, a manchiborear Ay, que chivirí, que chévere, que chévere, que chávere Y yo me voy a manchiborear El swing de los manchiboros Música El baile de los manchiboros Ya comió calor Se puso buena en la rumba Y ahora me voy Ay, comí manchibora Pa'l rincón El baile de los manchiboros Ya comió calor Se puso buena en la rumba Y ahora me voy Ay, comí manchibora Pa'l rincón A manchiborear A manchiborear A Manchiborear, a Manchiborear Ay que tibiri, ay que tabara, ay que tabara, ay que tibiri A Manchiborear, a Manchiborear, a Manchiborear Ella Manchivora, yo Manchivoro por eso vamos a Manchiborear A Manchiborear, a Manchiborear, a Manchiborear Después del gusto que venga el susto me voy con gusto a Manchiborear A manchivorear, a manchivorear, a manchivorear, a manchivorear Suelten al chivo de la campana para que vengan manchivorear Una noche triste, trate de creer un amor Tan simple a mí sin llegar a ser de nuevo Tan fuerte fue la impresión que he encontrado Entre dichas y amigos, vos más que estés Quiero un buen amigo que me olvida que ese amor ya murió Triste, triste, me encontraré Quiero un buen amigo que me olvida que ese amor ya murió Triste, triste, me encontraré Triste, triste, me encontraré Quiero un buen amigo que me olvida que ese amor ya murió Amigos en cuello, seguí pensando solamente en tu amor Triste, triste, te encontraré yo Amigos en cuello, seguí pensando solamente en tu amor Triste, triste, te encontraré yo Amigos en cuello Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho Al recibir los despojos de la que fue mis amores Y en el lugar que reposa, en vez de lúcidas flores Siembra una mata de abrojos, para no olvidar quien era Luego en lugar de rezar, en tu descanso un requier Ruega que vaya al infierno y que al diablo le haga bien Y en el mármol de su tumba, en vez de recordación Pondremos esta inscripción, que es la copia de una tumba No la llores Que fue una gran bandolera enterrador, no la llores No la llores Que fue una gran bandolera enterrador, no la llores Que fue una gran bandolera, no la llores Que fue una gran bandolera, no la llores ¡Venga! ¡Venga! Que fue una gran bandolera enterrador, no la llores Que fue una gran bandolera enterrador, no la llores Y aunque me dejó con un gran dolor Yo no puedo olvidarla y llora mi corazón No la llores No la llores Que fue una gran bandolera enterrador, no la llores Mira cómo se va, mira cómo se va Cómo se va la noche en la montaña Mira cómo se va, mira cómo se va Cómo se va la noche en la montaña Y con el frío de la mañana llegará Y el eco triste de mi canto a tu ventana Y con el frío de la mañana llegará Y el eco triste de mi canto a tu ventana Y llegará, y llegará Mi canto errante como vagando una pena Te dejará, te dejará Sobre tu lecho la última rosa morena Y llegará, y llegará Mi canto errante como vagando una pena Te dejará, te dejará Sobre tu lecho la última rosa morena Pepe Jiménez Pepe Jiménez Un saludo pa' Poncho y Emilianito Música Mira la claridad, mira la claridad La claridad, la claridad que da La luna llena Mira la claridad, mira la claridad La claridad que da, la luna llena ¡Combas suspiras bajo la noche al palmar! Como el silencio bajo la noche serena Como suspira bajo la noche al palmar Como el silencio bajo la noche serena Y llegará, y llegará Mi canto triste de allá de la serranía Te dejará, te dejará Una plegaria diosa de la serranía Y llegará, y llegará Mi canto triste de allá de la serranía Te dejará, te dejará Una plegaria diosa de la serranía ¡Gracias! 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 Hay el tiempo de invierno en las nambas Las fugas y las nubas en la cima Y se reverdece en la sabana, se colma la fama de alegría Y se aleja el campesino, la peza lo emociona Y yo entre más días te deliré, en invierno y verano a todos Hay el día por el sol que te acalora, en la noche la luna te refleja Y en la mañanita veo la aurora, y así nuevamente el sol calienta Diariamente veo el sol, diariamente veo la luna Pero nunca encuentro tu amor, y el tiempo que pasa me asusta Ay no pierdas más tiempo cariñito, quizás que te quiero y nada más Y de los amores más bonitos, será el que nosotros vamos a crear Que se pronto no me aguanto, cariñito de mi vida Ay yo por tenerte en mis brazos, y seas eternamente mía El cacique de la junta, Diomedes Díaz Y de los amores, y seas eternamente mía